¡Vogamos, caíteos! ¡Vamos, caíbalos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Again! ¡Aaahhh! ¡Tenque! ¡Alright, round one! ¡Gracias! ¡No, no, no... ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Can I shoot, John? ¡Can I shoot, John? ¡Aplausos! ¡Gracias, John! ¡Qué pull dejeado! ¡Aplausos! ¡Gracias, Paul! ¡Y aaj Carolina! ¡Gracias, George! Gracias por ver el video.